Y bienvenidos a las actividades de inglés que están muy interesantes. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Dice Education for World Peace. Educación para la paz mundial. Está interesante porque vamos a ver sobre Mafalda. Mira, dice Read about Mafalda. Vamos a leer acerca de Mafalda. Mafalda, the girl who changed a nation. La niña que cambió una nación. ¿Quién fue Mafalda? A ver, vamos a ver de qué se trata Mafalda. Mira, Mafalda is an Argentinian cartoon character created by Kino in 1964. The stories of each comic script are full of a girl's curiosity and innocence that makes adults realize their errors and become aware of the world's problems. Before the appearance of Mafalda on television, the comic strips were published in local newspapers until the cartoonist stopped making the series. Vamos a ver qué significa, ¿ya? Mucha atención con el significado porque depende del significado para contestar las preguntas. Dice, Mafalda viene a ser un personaje o de un dibujo animado. Cartoon es caricatura o dibujo animado argentino, ¿ya? Creado por Kino en 1964. Las historias de cada tira cómica son llenas de las curiosidades e inocencias de una niña, ¿ya? Que hacen que los adultos vean sus errores y lleguen a ser conciencia de los problemas mundiales. O problemas mundiales, ¿sí? Antes de aparecer, antes de aparecer Mafalda en la televisión, las tiras cómicas eran publicadas en los periódicos locales hasta que el caricaturista venía a hacer esto. Cartoon es caricatura. Cuando veas terminado en East, es la persona, ¿no? El caricaturista paró de hacer las series, ¿ya? En base a lo que hemos leído, vamos a contestar. Mira, puedes ponerle pause, contestar tú mismo y luego ver si es que has hecho bien, ¿ya? Mira, dice, answer the following questions in your notebook. Que dice, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Entonces, ¿qué significa la primera pregunta? Mira, dice, what is the Mafalda cartoon about? ¿De qué trata los dibujos animales de Mafalda, o no? O acerca de qué es las caricaturas de Mafalda. ¿Dónde está esa respuesta? Vamos a ver en dónde está esa respuesta. Por aquí creo que estaba, vamos a ver. Déjame volar todo. Voremos todo esto. Estaba aquí, ¿no? Aquí, mira, dice las historias. Aquí está, las historias de cada tira cómica. Son llenas de las curiosidades e inocencias de una niña, ¿sí? Que hacen que los adultos vean sus errores y lleguen a ser conciencia de los problemas del mundo. Entonces, lo que te puse ahorita en azul sería nuestra respuesta aquí, ¿ya? En la primera pregunta. Have you seen it? ¿Qué significa esto? ¿Has visto esto? Te está preguntando si es que tú has visto los capítulos de Mafalda. La verdad que yo no he visto mucho, entonces, si tú has visto pone yes, I have seen, o yo le pondría no, porque yo no he visto esto. Sería no. No, a ver, pongamos bonito, no, I have not seen, ¿ya? No, yo no he visto, ¿ya? Entonces, la verdad que yo no he visto. Y con eso hemos acabado la actividad. Espero te haya gustado. Antes de despedirnos, quería contarte que ya estamos haciendo algunas actividades de la Fundación Profe David en un nuevo canal que se llama DaviTuber. Ahí vamos a subir todos los videos, así que no te pierdas ni un video. Ve al canal, visítanos y dale un poderoso like y comenta también cada video que subamos en el nuevo canal, DaviTuber. Bye, bye, que Diosito te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.